Si hablamos de diseñadores, en nuestro país hay muchos, hay grandes profesionales de la moda como es Eduardo Villamar, quien siempre se ha caracterizado por sus diseños en vestidos y en esta ocasión nos presentó su más reciente colección para la temporada 2016. Shorts, blusas y también pareos, todos al puro estilo del diseñador. Nelly Aguiar conversó con él y nos tiene más detalles en la siguiente nota. El reconocido diseñador Eduardo Villamar tiene 15 años en el mundo de la moda, presentando sus tradicionales colecciones entre las más destacadas los vestidos para la noche. Empezamos con una línea de ropa urbana y poco a poco fuimos transformando lo que es alta costura, que son los trajes de novia, graduaciones, matrimonios, los trajes de concurso, que es una línea que se ha movido bastante. Y en esta ocasión se ha preparado para presentar su nueva colección playera que se adapta a la silueta femenina. Es una línea que siempre me ha llamado la atención, lo hemos hecho como en cantidades pequeñas en otras ocasiones. Hay una blusa que es corta y adelante y larga atrás que es multifuncional, porque te la puedes poner sobre el traje de baño, puedes usarlo con un short, con una minifalda, con el jean. En general, puedes darles múltiples funciones a la blusa, que te sirve para toda ocasión. Dependiendo del accesorio que le pongas, la podrás usar para ir a farrear en la noche o para usarla en el día. Tenemos el típico pareo rectangular, lo que hemos enfocado básicamente es al estampado, las formas del estampado. Simplemente sin dejar a un lado los llanos, porque si utilizas un traje de baño con un estampado bastante excéntrico, puedes usar el pareo, pues obviamente es un color llano contrastante o que haga juego. El diseñador se inspiró en la gran gama de colores y con diferentes tipos de telas para esta temporada. En la playa siempre los colores intensos y los pasteles se van a usar. Por mucho que las tendencias vayan cambiando, siempre son cosas como que están fijas. Podemos decir que se viene mucho el estampado floral, pero el recargue del floral, pero sin dejar a un lado los colores llanos. Hay de todo un poco, hay chifones satinados, chifones mates, sedas, pero todos en materiales sintéticos, ninguna es fibra natural realmente. Eduardo Villamar tiene como proyectos a corto plazo seguir innovando en sus diseños y llevarlos a otros países. Las prendas del diseñador se encuentran a la venta en vitrina 593, ubicado en Laguna Plaza, vía la costa.